de la radio. Muy buenos días, Silvana, te habla Marcela. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Silvana, contanos un poco de qué se trata la oficina y cómo fue la realización del trámite con la asociación civil. Bueno, mira, nosotros desde que asumimos en mi casa la Secretaría de la Oficina Municipal del Consumidor, nuestra idea es llevar la oficina a los barrios, es decir, acercarlo a la gente, que es lo que realmente la gente necesita, que no sea solamente una base acá en el centro, que es donde estamos, en Córdoba 852, sino que se le pueda facilitar a los vecinos y vecinas que la oficina esté a su alcance y poder realizar los reclamos que consideren necesarios. Nosotros contamos con cinco áreas, una es el área financiera, el área de servicios públicos, el área vivienda y consorcio, alquileres y consorcios, el área de reclamos municipales y el área de reclamos comerciales. Además de eso, también estamos colaborando y ayudamos a las personas, algo que acaba también de volver a publicar EPE, por ejemplo, que es que las personas se puedan recategorizar en el RACE, que es decir, en las categorías para ver qué tipo de subsidio nacional pueden recibir. Eso hoy impacta mucho en el bolsillo de los argentinos, porque con los incrementos del tarifazo, que son muy importantes, el ubicarse en una categoría de menores ingresos hace que el subsidio sea un poquito mayor, que hasta el momento, gracias a Dios, están sosteniendo, no sabemos por cuánto tiempo, porque la política de este gobierno nacional es quitar todos los tipos de subsidio, como ya le ha quitado el subsidio a la energía, lo que es el transporte y la distribución, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra tarea, con la asociación civil ese es su lazo, la verdad que tenemos mucha relación, mucho contacto de manera frecuente, la hemos visitado varias veces y por supuesto nos parecía muy interesante poder acercar al barrio, ahí en la que pone al 1700, que es la ficción municipal en la asociación y ponerla a disposición de los vecinos del vecino. Bien. Silvana, ¿y cuáles son los elementos que tiene que llevar la persona que va a hacer el reclamo? ¿DNI solamente o tiene que llevar una factura del agua, la luz, el gas? En lo que refiere a reclamos, que por ejemplo en el área comercial es reclamos de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias o de tapas en billeteras virtuales, que es lo que más frecuente se está viendo ahora, es el DNI y algún resumen de cuenta o factura de la tarjeta de crédito. En lo que es el área comercial, que puede ser un reclamo de alguna garantía de un producto comprado o que no le ha llegado a tiempo a alguna compra que se hizo virtual, sobre todo ahora eso que está muy de moda en estos tres días del hot set, que también informamos o damos algunos tips para que las compras puedan ser dentro de todo seguras. También se necesitaría la factura y el DNI. Y ahora lo que estábamos hablando recién, que es para la recategorización del RACE o inscripción por primera vez, ahí necesitamos que lleven el DNI, la factura de luz y de gas, porque se hace una sola vez para los dos servicios juntos, no se puede hacer primero para una y después para otra. Perfecto. Y vamos a informar a la gente que los trámites son absolutamente gratuitos, ¿verdad? Absolutamente gratuito. Ponemos la oficina a disposición, no solamente para realizar reclamos, sino también para que puedan solicitarnos algunos asesoramientos sobre alguna de estas cuestiones. Más allá de que vuelvo a decir, estamos todos los días en Córdoba, 8.52, de 8.30 a 16 horas. La idea es, todas las semanas, estar en un barrio distinto y por suerte mañana vamos a poder estar ahí en Narijón, a mi estatación. Buenísimo, Silvana, desde ya te agradecemos tu tiempo, sabemos que estás cubierta todo el tiempo y nos pudimos comunicar y, por supuesto, seguimos apoyando desde este medio de difusión toda la gestión que se realiza en la oficina donde estás prácticamente al frente. Muchísimas gracias a ustedes, siempre vamos a estar a disposición del vecino y la vecina, en este caso de los consumidores y usuarios y, sobre todo, de la asociación civil que hace muy buen trabajo ahí en el barrio y nos ponemos a tercera disposición. Así que un abrazo grande, nos estamos viendo mañana de 10 a 13 horas en Narijón, a mi estatación. Gracias, Silvana. Buena jornada para vos. Igualmente.